El año 2018 y es un segmento que ha contribuido al incremento de la participación del mercado de Cadillac este año. Con una nueva cara deportiva que reforzará la estrategia de producto para Cadillac, les presento la nueva versión Cadillac XT4 Sport. La fusión exacta de deportividad y tecnología ha dado como resultado la SUV más distintiva del segmento. Su corte inconfundible y conectividad tecnológica son soportados por la contundencia en el desempeño. Nueva versión Sport de Cadillac XT4 2020 es más divertida y emocionante de manejar, tanto en la ciudad como para esos escapes cotidianos. Su diseño expresa el equilibrio entre proporciones y estímulo, destacando el diseño distintivo de la marca Cadillac. Nueva Cadillac XT4 Sport cuenta con una parrilla, fase delantera y molduras laterales con acabados en negro brillante, faros LED delanteros y torceros, rines deportivos de 20 pulgadas, manijas al color de la carrocería y un quemacocos panorámico. Al interior encontramos insertos en fibra de carbono y aluminio, así como pedales deportivos. Cadillac XT4 Sport 2020 incorpora un sistema de infoentretenimiento, conectividad y tecnologías que integran el estilo de vida del conductor de una forma única. Incluye Cadillac User Experience con pantalla de 8 pulgadas en alta definición, cargador inalámbrico, un nuevo centro de información para el conductor de 8 pulgadas configurable, head-up display, cajuela a manos libres que proyecta el logo de Cadillac, así como One Star Ford GLT y un sonido Bose con 13 bocinas. Su manejo es excepcional y divertido, dando un balance único entre performance y rendimiento de combustible. Gracias a su motor turbo de 2 litros, que es de inyección directa BBT, que entrega 235 caballos de fuerza y 258 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión automática de 9 velocidades con electronic precision shift, sistemas top-stop, una nueva suspensión con adaptive brake control y tres modos de manejo, turbo, snow-wise y sport. Nueva Cadillac XT4 Sport 2020 es pasión que atrae. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.